¡Suscríbete al canal! Te llamo por teléfono, con doce lumbos estás Y hablas a cuatro manos, nadie te puede parar Y en todo estás metida, a la hora de mandar De cualquier cosa o fina, cada flora sin igual Una chica como vos, que usó chacatas y ruleros Ahora compra el Louis Vuitton, y recorre el mundo entero Una chica como tú, y va a miramar en auto Quiere ser como el azul, se va a punta con el barco Cuando vos te levantás, estás llena de sorpresas El teléfono agarrás, y taladras la cabeza Una amiga como vos, enterada y charlatana Y un secreto se guardó Ya lo sabe hasta Viviana Ya lo sabe hasta Viviana Ya lo sabe hasta Viviana Las horas y el viento El franco y el mar Fue en ese momento Y en ese lugar Y en ese lugar Las olas y el viento Era un restaurante Y tu sentimiento Creció hacia afrontar Celebrando, festejando Por tus años Con amigos y por más felicidad Junto a Susi, Julio y Isa También callo Por momentos compartidos de amistad Por momentos compartidos de amistad Dentro de todos Dentro de todos Solo hay una mujer Muy querida Como lo podrán ver Una abuela genial El mar es por ejemplar Ella explora Una mujer fatal Dentro de todos Solo hay una mujer Sesenta cumple cuantos por recorrer Mucha felicidad Mejor que nadie estás Ella explora Una amiga total Ella explora Una amiga total Especial Seinforma Devemos Especial Una Una